Bienvenidos a una emisión más de Sinergia Colectiva. Ya les extrañaba, mi nombre es Sara Morales y les seguiré llevando la información política que acontece en Quintana Roo. Pero antes, como usted lo pidió, vamos a tener el análisis minucioso de cada uno de los contendientes y los aspirantes al trono político, pero a través de unos ojos que usted nunca había visto antes, que es la numerología pitagórica. Y para eso tengo al experto Luis Villuenas. Sara, muchísimas gracias. Saludos a tal auditorio. Increíble programa. Gracias. La numerología es un conjunto de conocimientos psicológicos, filosóficos y matemáticos. Y trata de interpretar el mundo a través de un patrón matemático donde todos los seres humanos estamos regidos. Si la naturaleza, el universo, la materia está regida por las matemáticas, los seres humanos no estamos exentos de esto. La numerología se utiliza en el desarrollo personal, en la pareja, pero hoy ya se utiliza a nivel empresarial para reclutamiento, negociación y a nivel político. ¿Qué palabras usar? ¿Cómo conectar? ¿Cómo negociar? Si vas a un debate con tu contrincante, ¿cómo puedes utilizar esta información para conectar mejor con tu público? ¿Cómo lanzar una campaña? ¿Qué día lanzar la campaña? ¿Y cuáles son las partes débiles de tu contrincante para saber cómo negociar? Muchos tienen la numerología como algo esotérico, holístico, pero no, es una ciencia, de hecho. Bueno, hace 100 años estaba al mismo nivel que la psicología, incluso Carl Jung habla acerca de un inconsciente colectivo, de los arquetipos. Simplemente evolucionó diferente, pero por ejemplo, muchos de los matemáticos como Niels Bohr, Newton, consideran la numerología como una ciencia y a través de la numerología desarrollaron muchos de sus teoremas o prácticas. Es un tema muy complejo y hay muchísimo que hablar al respecto, pero bueno, vamos a empezar con el análisis y yo me pongo de conejillo de indias para que no digan, ¿qué te parece si sacamos primero mi numerología ahí para que conozcan mis secretos más oscuros? Me encanta la idea. Oye, sé indulgente, ¿eh? Sara nació el día 3. Las personas que nacen el día 3 son grandes comunicadores, son personas que están hablando, comunicando y su imagen personal es muy, muy importante. Una de las peores cosas que le puedes decir a Sara es cállate, porque todo el tiempo está hablando, comunicando y es tan buena comunicando que es más, se puede meter en un problema porque habla de más, comunica de más. Su número de la actitud es 4. La actitud es como otra maestría, es estructurada, metódica, un poco terca. Así que ella va a tener que necesitar un desarrollo, un plan estructurado para que pueda comunicar. Además, su trayectoria de la vida es 11. Número maestro, ¿qué significa? Que funciona mejor cuando ve por los demás, cuando ayuda a los demás, cuando tiene un ideal mucho más alto que ella. ¿Cuál es tu debilidad? Las emociones. Que trabajo gratis, ¿no? Nada, no es cierto, ya no, ¿eh? Tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, es una persona que está comunicando, expresando todo el tiempo. ¿Para qué Sara puede ser una gran herramienta o un gran valor para un equipo? Comunicando, hablando de las grandes ideas, de las transformaciones, de liderazgo y hacer que las cosas cambien y sucedan en favor de las otras personas. Ay, mira, sí, tal cual. Y bueno, esto es grosso modo, ¿no? Porque también la numerología compete de muchísimos números, que el número de alma, de nombre, de etc. O sea, un análisis realmente profundo de la numerología te llevaría horas. De hecho, el estudio numerológico que yo hago toma alrededor de 30, 40 páginas y efectivamente, como lo mencionas, hablamos de tu yo interno, cómo te ve la gente, cuáles son tus herramientas, tus ciclos personales, qué quieres en la vida. Y lo que tratamos es darle las herramientas a las personas para que detonen el poder de su persona y puedan encontrar unas mejores herramientas para tomar mejores decisiones, desarrollarse en la vida, pareja, trabajo, etc. Y para entenderse a sí mismos, porque sabes que yo creía que estaba loca hasta que encontré a Luis, hasta que Luis llegó a mi vida, me mostró mi carta numerológica y dije, ah, no, estoy loca, ya entendí. Bueno, sí un poquito, pero sí es una herramienta de vida y realmente sí te da una guía. Bueno, ¿qué te parece si vamos con Jonathan, Jonathan Estrada, amigo? Esto es para ti. Muy bien, Jonathan nace el día 9 de su día de nacimiento. Los 9. Los 9, ¿cómo son? Son personas que ven por los demás, ayudan a los demás, tienen esa veina o necesidad de involucrarse en las causas sociales. Son personas que tienen una gran visión panorámica del mundo, se fascina con las cosas del mundo. A veces le costa trabajo concretar porque precisamente está brincando y tiene esa capacidad de conectar las cosas alrededor del mundo. Es una persona que, por ejemplo, tiene una gran relación amor-olio con sus papás, porque siempre está cuidando de sus papás, de sus hijos, tratan de ser unos excelentes padres y, sobre todo, ser un ador natural. Dentro de estas personalidades siempre vamos a encontrar, a lo mejor, abogados, doctores o personas que trabajan para ONGs. Su número de actitud es 4. La actitud 4 es estructurado, mentónico, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que cuando él toma decisiones necesita poner orden en las cosas, necesita estudiar las cosas. Si yo quiero negociar con Yona, tengo que ser estructurado, métodico y, sobre todo, exponerle la visión global de lo que queremos. Ahora, su trayectoria de la vida también es 9. ¿Qué quiere decir? Que es un dador. Esta es una persona que se da a las personas, a la comunidad, al servicio, etcétera. Puede que a veces falle un poco en casa precisamente porque está tratando de ayudar a todos los demás. Se involucra en causas sociales y, sobre todo, está cambiando el mundo. Él, particularmente, en este año se encuentra en un año de ciclo 9. ¿Qué significa? Que este año está precisamente materializando todo. O sea, su año es 9 también. Exacto. ¡Oh, bueno, Jonathan! Estás on fire. Sí, de hecho, este es un año para Jonathan donde él debe de concluir, materializar, renovar, cambio de casa, cambio de cosas, recuperar todo lo que hizo o cosechar más bien todo lo que hizo en los últimos 9 años porque es momento de empezar a capitalizar todas sus actividades. Yo creo que para el mes, este mes es muy importante porque seguramente estará firmando contratos o papeles. Estamos en el lugar indicado. Entonces, ya diste mucha información de mi amigo, ¿eh? Pero si quieres más, ya sabes, aquí con el numerólogo. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si hacemos más secciones y vamos analizando a los políticos a través precisamente de esta mirada tuya? Y también va a estar muy interesante porque vamos a tener las cosas buenas y las cosas malas, el lado oscuro de los políticos, para que también usted tenga herramientas para saber por quién votar. Me encanta la idea y aquí nos vemos. Sinergia Colectiva. Hasta la próxima. No.